¿Cómo están? Muy buenos días desde el Centro de Operaciones de Horizonte Agropecuario. Les presentamos el resumen del programa anterior. Titulares, hoy lunes 5 de diciembre del año 2022, arrancamos el último mes del año con excelente información aquí en Horizonte Agropecuario Bolivia. Afectación del sector agroproductivo a causa de las sequías con déficit en producción de grano para la campaña de verano 22-23 y para el alimento para el sector pecuario. Portafolio y manejos agrícolas para la campaña de verano 22-23 de la empresa DBA con importantes expectativas en rendimiento final al finalizar la campaña de verano. Manifestación de la Cámara Agropecuario de Oriente en contra de vasallamientos en la Ascensión de Guarayo que genera incertidumbre en el sector agroproductivo a nivel nacional. UPL, co-oficiador del Mundial de Qatar 2022, con reconocimientos al esfuerzo de los productores de la región, además con visitas a fábricas de UPL en India. Y de esta manera, como ya vimos el resumen del programa anterior, queremos decirle que tengan una excelente semana en familia y de esta manera iniciamos el programa. Horizonte Agropecuario es auspiciado por Rainbow. Radio Siempre Informando. Ecuador. Editorium Electora ¡Gracias por ver el video! Y después de haber visto cómo se comportará el clima estos días, usted tiene que tomar muy en cuenta las previsiones correspondientes en las diferentes zonas agroproductivas. Tomamos en cuenta que el tema de la sequía ha profundizado bastante en las diferentes zonas y para ello también quiero mostrarles el resumen de lo que será el programa del día de hoy a través de nuestros titulares. TITULARES Hoy lunes 12 de diciembre del año 2022 en Horizonte Agropecuario Bolivia desarrollaremos los siguientes temas. Informe de la Asociación de Avicultores sobre el impacto de la sequía para los productores y la provisión de pollo y huevo para fin de año. La Confederación Agropecuaria Nacional, CONFEAGRO, se reunió con diferentes sectores productivos de Bolivia para manifestarse sobre los casos de avasallamiento. Manifiesto de Fegasacruz que exige acciones urgentes de autoridades nacionales para evitar enfrentamientos a causa de los avasallamientos en la región. Acompáñenos y está atento que enseguida iniciamos con la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional. ¿Dónde? Solo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Y amigos, arrancamos inmediatamente el programa hoy con información que muchas veces no es de tanto agrado poder compartirla, pero sí es muy necesario conocerla, ya que la Asociación de Avicultores de Santa Cruz hizo manifiesto de las posibles pérdidas por la sequía, esto en producción de pollo y huevo. Vamos a escuchar al presidente de ADA, aquí en Santa Cruz. Los informes preliminares que vinieron del sector de agricultores respecto a la siembra alcanzada hasta el momento, han dejado en incertidumbre a nuestro sector avícola. Esto en razón de que la provisión de maíz, uno de los granos esenciales y primordiales que necesitamos, no está garantizada. Han escuchado ustedes de parte del sector agrícola que hay una afectación enorme, solamente han logrado, al menos el último informe que tenemos nosotros es de sembrar un 30% del área que estaba programada, hay un 70% faltante y del 30% que se sembró ya hay afectaciones porque no tuvieron lluvia siguiente. Entonces a esto se suma la declaración del viceministro de Defensa Civil que ha indicado de que esta sequía se alargará hasta marzo 2023 y en marzo es cuando deberíamos estar cosechando ya la campaña de verano. Entonces realmente estamos preocupados. En los meses de diciembre y enero siempre hay un faltante de maíz, es histórico todos los años y más ahora de que durante todo este año hemos tenido déficit en la cosecha de maíz, se viene también lo del próximo año y creo que es momento de que retomemos con el gobierno mesas de trabajo donde podamos reconducir las políticas que ellos tienen en este momento que no cubre las expectativas del sector agrícola. Son políticas extremas de restricción que hay, hablo de MAPA, donde no está llegando a cubrir el total de la producción de pollo, de la provisión de maíz para la producción de pollo, perdón. Entonces en ese sentido urge reconducir estas políticas que tiene el gobierno y tratar de perfeccionar las cosas que todos los avicultores nos sentamos en cierta manera abastecidos. Esto va a ser imposible. Ya este año MAPA tuvo demasiados tropiezos por acopiar maíz. Sabemos que han habido situaciones extremas donde se han detectado maíz, maíz supuestamente de contrabando que estaban recibiendo y esto justamente se debe al déficit que existe a nivel de la producción en Bolivia. Mire, las pérdidas en el sector agrícola se dan cuando usted ya tiene pollo en granja y no puede alimentarlo. Pero en este caso lo que vamos a tener es un desincentivo en el productor porque no tiene la seguridad de tener el grano. Entonces, en este momento estamos sufriendo, luego del paro, de una inestabilidad en la carga de pollo. Hay semanas que se carga lo que normalmente se debe cargar en granja, lo que se debe alojar. Hay semanas que se bajan las cargas. Entonces, hay una inestabilidad permanente en el sector y eso es lo que tenemos que, yo creo, abordar con el gobierno y tratar de subsanar. Ahí la parte más afectada es la del pequeño y mediano productor. Desde el año pasado, con las crisis que tuvimos en mayo respecto al maíz y que se mantuvo durante todo el año, hay dos sectores productores en Bolivia. En Cochabamba, Pocona, con una capacidad de producción de más de 3 millones de pollo que no se recupera hasta el momento. No están produciendo ni el 10%. Mayrana, otro sector aquí en Santa Cruz, productor de pollo, donde se pueden producir 1.200.000, está apenas al 40-30% trabajando, produciendo. Entonces, esa es la incertidumbre que genera esta escasez, estas crisis de provisión de grano y es en eso en lo que tenemos que trabajar. Hubo momentos en que estuvimos comprando a 105, 107 bolivianos. Luego de retomar la normalidad después del paro, hemos tenido precios de 94, 93 y se está manteniendo por ahí, pero los pronósticos no son halagadores porque también en Argentina, donde viene este maíz de contrabando que ayuda a cubrir el déficit boliviano, también allá están sufriendo esto. Ya hablan allá también de una siembra tardía. Entonces, cada vez esto está prolongando y postergando más la siembra y eso ya es con afectación porque esos rendimientos no van a ser iguales a lo que cuando hay lluvia normal. El mapa, desde los momentos que se hizo críticas al respecto de las restricciones que implantó al sector y no solo al sector avícola, sino también al porcicultor en cuanto a solamente te voy a dar hasta 50 toneladas o hasta 35, se cerró completamente la información y solo la manejan ellos. Pero los datos son... Y lo que uno ve es por demás de elocuente. Solamente tenían, cuando antes tenían capacidad, antes de fines del 2021, tenían capacidad para entregar a los productores maíz en todos sus hilos que tienen. Tienen en San Pedro, en San Julián, cuatro cañadas, tienen en el sur. En todos esos hilos tenían maíz. Hoy en día, cada vez se ha ido acortando. Después hubo un momento que solo tenían cuatro cañadas, un momento que solo tenían en San Julián y durante el paro solo tenían en Villamonte. Entonces, es incierto y por eso hablo de volver a replantear realmente la función que cumple el mapa. Replantear sus políticas que ellos tienen. Ellos sí lo ven el mundo de la producción solamente desde el pequeño y a veces desde el mediano. Porque hoy en día, con las políticas de restricciones que tienen, afectan también al productor mediano. Entonces, eso es lo que hay que replantear. De que todos nos sintamos garantizados en cierta manera, pero también que el gobierno cumpla su función. Sí, ellos tienen que apoyar al pequeño y al mediano, pero no pueden descuidar al otro. Sabemos que en todas las economías mundiales, dos tercios de la producción está en manos de un tercio de los productores. Y es al revés. Un tercio de la producción está en manos de dos tercios de los productores. Y eso, de ninguna manera se puede romper ese equilibrio, porque si no, se ve afectada la población al final, que es la que al final tiene que pagar más caro el producto cuando hay estos déficits. Mire, hasta ahora no podemos equilibrar esos costos porque los precios del grano venimos de un precio de soya solvente caro. Todo el año hemos sufrido con el precio del maíz. Sí se ha llegado a equilibrar en ciertos momentos los costos de producción, pero también hay que resaltar acá que los productores han invertido en tecnificación, ambientes controlados, sobre todo acá en Santa Cruz. Hay muchos productores o hay una gran cantidad de producción que se está trasladando de Cochabamba a Santa Cruz por las ventajas que hay acá de adquisición de granos y otros. Entonces, creo que en cierta manera los avicultores están buscando la forma de sobrevivir a estas situaciones adversas, pero creo que es momento también de que el gobierno haga un aporte real al sector. Y no solo al sector avícola, sino también a los otros sectores pecuarios. Eso lo han comprobado los mismos agricultores cuando intervinieron en la planta de More y le hicieron los test, cuando intervinieron en la planta de San Pedro y también se comprobó y más bien después desaparecieron los camiones cuando quisieron volver a contar cuántos eran. Entonces, ahí yo creo que el gobierno tiene que replantearse también la política respecto al uso de material genéticamente modificado, sobre todo en temas estos de semilla, porque debería acortar los plazos. Ha sido aceptado el tema de un evento para la soya, pero es a largo plazo. Ellos hablan de tres campañas de verificación y observación en campo. Entonces, creo que si aplicamos lo mismo para el maíz, por ejemplo, de aquí a tres campañas por ahí no haya avicultura, o sea, tan mínima o reducida drásticamente que no abastezcamos a la población y tengamos que importar pollo y siendo un país productor que tenemos suficiente capacidad instalada para producir, sería realmente un despropósito que vayamos para atrás en este sentido. Va a haber un déficit para fin de año. Se ha estado reponiendo la producción en las siguientes semanas después de que hemos vuelto a la normalidad, después del bloqueo, del paro cívico. Pero esto sufre altibajo. Sufre altibajo porque hay sectores de productores que no se sienten suficientemente garantizados con la provisión oportuna de maíz principalmente. Nosotros llevamos un control semanal de la carga que hay de pollito bebé principalmente en granjas, del alojamiento. ¿Y esto qué nos refleja? Que hace dos semanas la carga disminuyó más o menos de 4.800.900.000 que se coloca semanalmente apenas a 4.200.000. Hay un déficit ahí de 600.700.000 pollitos menos. Pero esta última semana otra vez se estabilizó. Entonces, eso es lo que digo justamente. Tenemos que evitar estos altibajos porque al final y al cabo eso repercute en la población. ¡Gracias! ¡Gracias! El huevo es un alimento nutritivo, económico y fácil de preparar. Ideal para todos en casa. A niños, jóvenes, adultos, mujeres, embarazadas y nuestros abuelos. En tus comidas y en los postres servido o en la sartén. Ocho huevos por semana te hacen bien. Visita nuestra página en Facebook, El Huevo, y descubrí todos sus beneficios y formas de prepararlo. Ocho huevos por semana te hacen bien. Días atrás Bolivia sufrió diferentes tipos de circunstancias y mucho más la región agroproductiva de nuestro país como es el departamento de Santa Cruz. Si bien hubo una gran afectación a la producción, pero no así al cultivo, al trabajo que se realiza en campo. Desde Horizonte Agropecuario de Bolivia hemos comunicado con muchas empresas, instituciones, con ingenieros. Esto para estar al tanto de qué es lo que está pasando en el campo porque no pudo haber mucho movimiento. Y para ello queremos decirle algo muy complaciente. Se sigue trabajando en el campo. Los agricultores siguen apostando por esta tierra bendita. Y lo más importante, Santa Cruz sigue siendo el motor agroproductivo de nuestro país. Una vez un agrónomo dijo que Santa Cruz es aquel que le da de comer a Bolivia. ¿Y por qué? Porque el agrónomo trabaja para darle el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿De qué forma? Con el esfuerzo día a día. Desde Horizonte Agropecuario de Bolivia seguimos apoyando, seguimos trabajando y llevando. Muy buena información. ¿Dónde? Aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Y continuamos con más información. Esta vez vamos a ver el informe emitido por parte de Confeagro ya que se reunió con diferentes subsectores para tocar el tema de avasallamiento. Hay preocupación, y este es el manifiesto del presidente de Confeagro, y esta preocupación está traducida a las necesidades que tiene el sector agrícola sobre avasallamiento y los pedidos y solicitudes que se le hacen al Gobierno Nacional. Nosotros, como Confederación Aeropecuaria Nacional, nos declaramos en estado de emergencia nacional por los avasallamientos, los cuales están siendo recurrentes en distintos departamentos del país, en muchos municipios, y por supuesto, también en áreas bien específicas, en los cuales estos ilícitos se están cometiendo. La Confederación Confeagro solicita a las autoridades competentes poner en vigencia el imperio de la ley en el tema de avasallamientos para restituir el respeto a los derechos privados y también a los derechos colectivos. Existen procedimientos legales para acceder a la tierra urbana y también a la tierra rural. Debemos cumplir lo establecido en nuestras normas como un principio básico de convivencia y desarrollo armónico en una sociedad que busca el bienestar y también busca el progreso para toda la población boliviana. La tolerancia a los avasallamientos implica permitir que las ilegalidades se impongan, que las ilegalidades y la violencia se incremente, generando un ambiente de conflictividad social permanente y permanente de inseguridad para todo lo que son las inversiones, la estabilidad en la seguridad alimentaria del país y el alto riesgo para la población en las zonas afectadas, que lo único que está haciendo es trabajar en beneficio de cada una de las familias bolivianas. El avasallamiento no solamente afecta a predios privados, también afecta en predios los cuales son y tampoco discrimina el tamaño de los predios, afecta a los pequeños productores, a los medianos, a los grandes. Pero no solamente queda en eso, también afecta a las comunidades, también afecta a lo que son las tierras de dominio público, como por ejemplo lo que son las tierras fiscales disponibles, no disponibles, lo que son los parques naturales, las áreas protegidas, zonas tan importantes de que son el futuro de las nuevas generaciones y que por algo se han denominado como tal y por algo se deben preservar y por eso es la importancia de que el cuidado en todo lo que es este ilícito del avasallamiento no discrimine si es para pequeños productores, medianos, grandes áreas forestales o demás. Pedimos que esta pesadilla de los avasallamientos termine de forma inmediata y tácita que nuestras autoridades competentes sienten un precedente definitivo en el país contra la ilegalidad y principalmente se sancione en base a la normativa actual a todo el ordenamiento y se respete el ordenamiento jurídico para que no se vuelvan a repetir este tipo de ilícitos los cuales no contemplan ni siquiera el bienestar de la vida humana. Nosotros necesitamos que se recuerde y se haga eco de las palabras del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia donde textualmente él dice que no se va a tolerar avasallamientos ni tráfico de tierras. Eso estamos viendo nosotros en base a todo lo que está diciéndonos los afectados todas las denuncias las cuales estamos recibiendo las cuales también vamos a coadyuvar todas las personas las cuales no solamente han sido heridas y personas las cuales también como en Pando recientemente hemos tenido muertas las cuales no están encontrando justicia y las cuales están encontrando de que no hay eco en las palabras del presidente y por supuesto no hay respeto por la normativa actual. Hoy es el momento para frenar definitivamente este flagelo del avasallamiento. Mañana ya realmente puede ser tarde porque los avasallamientos tienden a multiplicarse y ser cada vez más violentos y han denotado que son capaces de pasar incluso por encima de la vida de los productores, de los trabajadores, de la familia, de las autoridades, de los periodistas, de cualquiera que quiera poner en evidencia el tipo de persona y de maleantes que son ellos. Es por eso de que nosotros como CONFEAGRO vamos a organizar toda una estructura la cual no solamente va a determinar el pedido de que las distintas autoridades de turno hagan lo que corresponde, sino fundamentalmente de que estamos pidiendo inmediatamente de que se instale el trabajo correspondiente con autoridades las cuales son fundamentales para este proceso agrario. Estamos hablando nosotros de que la base de todo este tipo de avasallamientos pasa cabalmente porque las autoridades agrarias en la competencia muchas veces no dejan claro cuál es el estatus de la propiedad o en su defecto son décadas que termina pasando para que un productor piense si quiere en tener su titulación. No se permita de que se siga trabajando cuando hay avasallamientos en cualquier tipo de propiedades. No debe permitirse bajo ningún aspecto de que los avasalladores empiecen a construir o empiecen a edificar o empiecen a lotear cuando por supuesto se está cometiendo este ilícito hasta que el productor o el que está avasallado recién presente toda la documentación que sea admitida. Eso es un sinsentido y es un despropósito a darle la seguridad jurídica que cada persona necesita. Por otro lado, la instancia la cual ya pertenece a los administradores de justicia que realmente dan pena. Realmente dan pena porque escuchamos nosotros todo lo que está pasando en este momento en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Beni, Pando, donde exactamente es lo mismo. Ahí es donde nosotros haremos mayor hincapié. Y sepan de que tanto a Confeagro como a las otras cámaras agropecuarias de Bolivia no le va a temblar la mano para exponer a quiénes son los jueces, quiénes son los fiscales y quiénes son las personas que están dejando libre a todo ese tipo de maleantes, los cuales tienen prontuarios enormes y siguen campeándose por cualquiera de las calles del territorio nacional sin que les pase absolutamente nada y más bien son los que están imponiendo su justicia a medida y a cabalidad como ellos lo necesitan. El INRA a nivel nacional ha sacado un número de 208 casos. Pero entendamos algo, lo que está en proceso, en proceso agrario, son los casos que el INRA tiene, donde tiene comunidades, donde también tiene propiedades pequeñas, medianas, grandes, privadas, donde también está eso que está en proceso. Otro tipo de avasallamiento que no está en esa instancia son, por ejemplo, áreas protegidas de que son de tuición municipal, nacional o departamental. También hay otro tipo de avasallamiento cuando están en tierras las cuales ya tienen titulación. Entonces, este sinnúmero de condicionamientos y condicionantes en base a los distintos avasallamientos que hay en distintas áreas es muchísimo mayor. Y ahí va a ser donde nosotros vamos a trabajar permanentemente para que en base a lo que es privado podamos identificar y podamos coadyuvar con las personas las cuales están siendo afectadas. Lo que está pasando es de que estamos nosotros recogiendo cada una de todas las personas las cuales están exponiendo sus distintos casos y cada una de las cámaras tendrá la necesidad de organizarlo para poder cabalmente hacer las matrices correspondientes y el trabajo necesario con las autoridades para que esto se exponga. Y esto, por supuesto, llegue a la luz pública. Nosotros, como Confeagro, lo que aglutinamos es a las distintas cámaras y también a las distintas instancias productivas en el país. Nosotros estamos ya haciendo eco de todo esto lo cual ha sobrepasado las capacidades en su defecto no solamente de las personas de los avasallados también de los productores sino de que vamos a hacer la instancia donde podamos también converger todo esto para hacer llegar a las autoridades pertinentes pero fundamentalmente para el seguimiento. Fundamentalmente para que esos productores sientan que no están solos. Es muy difícil de que lleguemos nosotros a generar una cuantificación de hectáreas porque nuevamente le digo de que nosotros en lo que es la parte privada ya sea en el proceso de saneamiento que corresponde al INRA al Ministerio de Tierra y demás o en su defecto cuando ya tienen titulación es donde es el ámbito de competencia privado. Pero también existen otras instancias las cuales deben garantizar de que las áreas protegidas las tierras fiscales disponibles no disponibles y demás también estén recordadas. No hay que ser muy conocedor del sector agropecuario para entender de que la sequía es uno de los problemas más graves que golpea a la producción de alimentos. No solamente una producción que puede no llegar a concretarse porque mueren las plantas mueren los animales sino también por un bajo rendimiento que puedan tener. Nosotros lo que vamos a analizar y vamos a plantear son ejes estructurales los cuales se pueden aplicar absolutamente en todo el país para que podamos nosotros generar las acciones correspondientes con los distintos niveles de Estado con el central con los departamentales con los municipales porque al final esto es competencia de todos pero por supuesto está en manos de pocos está en manos de los productores para que ellos puedan recibir todo ese apoyo el cual se precisa a través de distintas instancias ya sea esto prospección de pozos perforación de los mismos financiamientos concretos adecuados para que los productores puedan tener una perforación de pozo la cual es bastante onerosa y a un plazo determinado un plazo del cual pueda ser pagado también todo lo que es la tecnificación sea sistemas de riego también biotecnología que es tan importante porque la semilla en el mundo ya tiene una tecnología adecuada para que puedas resistir en gran medida a la sequía y nosotros nosotros con una sequía de ya de tres años no estamos teniendo todavía esa tecnología que está disponible en el mundo para poder aplicarla es por eso de que este tipo de análisis son a nivel nacional este tipo de análisis hacen de que se tenga la necesidad de poder abordarlo en este tipo de situaciones y este tipo de reuniones porque la sequía no es en Santa Cruz no es en la Chiquitanía no es tampoco en el Valle Alto o en el Valle Bajo es en Bolivia y también en gran parte del mundo y no va a terminar solamente con las primeras lluvias ni con las lluvias que vengan hacia marzo o después va a continuar porque las lluvias independientemente que hayan tienen que tener periodo y periodicidad tienen que ser lo suficientemente distribuidas para garantizar la producción agrícola y pecuaria ¡Gracias! 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 Días atrás Bolivia sufrió diferentes tipos de circunstancias y mucho más la región agroproductiva de nuestro país como es el departamento de Santa Cruz si bien hubo una gran afectación a la producción pero no así al cultivo al trabajo que se realiza en campo desde Horizonte Agropecuario Bolivia hemos comunicado con muchas empresas instituciones con ingenieros esto para estar al tanto de qué es lo que está pasando en el campo porque no pudo haber mucho movimiento y para ello queremos decirle algo muy complaciente se sigue trabajando en el campo los agricultores siguen apostando por esta tierra bendita y lo más importante Santa Cruz sigue siendo el motor agroproductivo de nuestro país una vez un agrónomo dijo que Santa Cruz es aquel que le da de comer a Bolivia y por qué porque el agrónomo trabaja para darle el desayuno el almuerzo y la cena de qué forma con el esfuerzo día a día desde Horizonte Agropecuario Bolivia seguimos apoyando seguimos trabajando y llevando muy buena información donde aquí en Horizonte Agropecuario Bolivia y la próxima y la próxima y la próxima Y llegó el momento que tanto esperamos. Queremos que seas parte de este nuevo camino con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Para ello llega a ustedes la revista más completa con información de campo, tecnología y comercial. Para acompañarnos de forma interactiva con información de primer nivel adaptada a la necesidad de nuestros lectores con contenido de calidad de forma digital y física. ¡Suscríbete y recibe de manera gratuita y mensualmente la revista de Horizonte Agropecuario Bolivia! En tus comidas y en los postres servido o en la sartén, 8 huevos por semana te hacen bien. El huevo es un alimento nutritivo, económico y fácil de preparar. Ideal para todos en casa, niños, jóvenes, adultos, mujeres, embarazadas y nuestros abuelos. En tus comidas y en los postres servido o en la sartén, 8 huevos por semana te hacen bien. Visita nuestra página en Facebook, El Huevo, y descubrí todos sus beneficios y formas de prepararlo. 8 huevos por semana te hacen bien. Te lo recomienda Ada. Si quieres seguirnos y tener la mejor información del sector agropecuario a nivel nacional e internacional, solo tienes que suscribirte a Horizonte Agropecuario TV Digital en las diferentes redes sociales. La invitación está abierta, puedes formar parte de la Casa Periodística de Horizonte Agropecuario 2020 Bolivia. Días atrás Bolivia sufrió diferentes tipos de circunstancias y mucho más la región agroproductiva de nuestro país, como es el Departamento de Santa Cruz. Si bien hubo una gran afectación a la producción, pero no así al cultivo, al trabajo que se realiza en campo. Desde Horizonte Agropecuario de Bolivia nos hemos comunicado con muchas empresas, instituciones, con ingenieros. Esto para estar al tanto de qué es lo que está pasando en el campo, porque no pudo haber mucho movimiento. Y para ello queremos decirle algo muy complaciente. Se sigue trabajando en el campo. Los agricultores siguen apostando por esta tierra bendita. Y lo más importante, Santa Cruz sigue siendo el motor agroproductivo de nuestro país. Una vez un agrónomo dijo que Santa Cruz es aquel que le da de comer a Bolivia. ¿Y por qué? Porque el agrónomo trabaja para darle el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿De qué forma? Con el esfuerzo día a día. Desde Horizonte Agropecuario Bolivia seguimos apoyando, seguimos trabajando y llevando. Muy buena información. ¿Dónde? Aquí, en Horizonte Agropecuario Bolivia. Nuevamente volvemos a tocar el tema de avasallamiento, esta vez sobre el informe de Fegas Sacruz, que hace eco y pide al Gobierno Nacional que se tome todos los recaudos necesarios para poder evitar cualquier afectación que se vaya a generar y que no puedan haber pérdidas considerables, tanto pérdidas humanas o materiales. Para ello, hay inquietudes y solicitudes por parte de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz al Gobierno Nacional. ¿Qué es la Federación de Ganaderos de Santa Cruz? La Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Fegas Sacruz, condena las acciones delincuenciales de estas organizaciones criminales y demanda a las autoridades que de manera inmediata den solución a este tema. Las personas que ingresan de manera violenta a los predios, portando armas de fuego y quemando campamentos y maquinarias, además de secuestrar a personas que trabajan en las propiedades, carnean las reces de los productores, generan zozobra en la sociedad y poblaciones aledañas. Como Fegas Sacruz, condenamos estas acciones delincuenciales de grupos y organizaciones que solo buscan aprovecharse del trabajo y sacrificio de ganaderos honrados y dedicados a producir y aportar al desarrollo de la economía boliviana y brindar seguridad alimentaria al país. Por tanto, exigimos a las autoridades competentes por ley a administrar justicia en favor de los asociados de las distintas asociaciones de ganaderos del departamento, representadas por Fegas Sacruz, porque somos testigos del sacrificio y del esfuerzo realizado para generar desarrollo en nuestro departamento, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria del país. Demandamos que de manera urgente se resuelva este lamentable, de manera urgente se desprecedente a través de la justicia con las personas que cometen ilegalidades y atropellos al patrimonio y a la integridad física de las personas. Responsabilizamos a las autoridades competentes, como ser el INRA, la AVE, la AVE, la AVE, la AVE, el Poder Judicial, de los enfrentamientos entre la sociedad civil, que puedan suscitarse a través de la falta de acciones tomadas por las autoridades llamadas por ley. Bueno, como es de conocimiento público, en el caso en particular hubo un ingreso violento de avasalladores y han podido acompañar a ustedes en el medio de la prensa los daños que han causado. No llegaron a aceptarse con el predio en sí, no hubo necesidad de hacer un desalojo, hubo presencia policial para hacer custodia del predio. Y hoy estamos, en la medida de lo posible, tratando de volver a la normalidad y realizar nuestro trabajo y empezar a reconstruir todo lo que nos han deshecho, ¿no? Hay potreros quemados y semejante sequía, la oferta de forraje que teníamos en la zona, le han prendido fuego a los potreros. Pero yo quiero alertar que más allá de la situación particular de mi predio, la zona... ...porque la comunidad que hay a lo largo del asfalto están cobijados ahí los avasalladores y continúan en la... están ellos en alerta y están... continúan con ese plan de ir invadiendo propiedades de la zona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En tus comidas y en los postres servido o en la sartén, ocho huevos por semana te hacen bien. El huevo es un alimento nutritivo, económico y fácil de preparar. Ideal para todos en casa, niños, jóvenes, adultos, mujeres embarazadas y nuestros abuelos. En tus comidas y en los postres servido o en la sartén, ocho huevos por semana te hacen bien. Visita nuestra página en Facebook, El Huevo, y descubrí todos tus beneficios y formas de prepararlo. Ocho huevos por semana te hacen bien. Y llegó el momento que tanto esperamos. Queremos que seas parte de este nuevo camino con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Para ello llega a ustedes la revista más completa con información de campo, tecnología y comercial para acompañarnos de forma interactiva con información de primer nivel, adaptada a la necesidad de nuestros lectores con contenido de calidad, de forma digital y física. Suscríbete y recibe de manera gratuita mensualmente la revista de Horizonte Agropecuario Bolivia. Y con esta información llegamos al final de Horizonte Agropecuario Bolivia. 12 meses de mucho trabajo, 12 meses de mucho compromiso y quiero adelantarles, anticiparles algo. Se viene el sumario completo de Horizonte Agropecuario Bolivia con muy buenas notas, muy buena información. Y usted tiene que estar muy atento de aquí a dos lunes más. Usted va a poder ver todo el desarrollo que se ha generado en 2022 y cuáles son las expectativas que se vienen para el 2023. Finalizamos el décimo segundo mes del año con muy buen material. Así que ya sabe, esté muy atento. Lunes 8 en punto de la mañana volvemos nuevamente hasta su hogar a través de la pantalla Horizonte Agropecuario Bolivia. Y muy agradecido a las instituciones, empresas que confían en nosotros, los cuatro puntos cardinales, a nuestros amigos agricultores dentro y fuera del país. Muy agradecido con ella, nos reencontramos el próximo lunes. Muchas gracias por su atención. Permiso. TITULARES Hoy lunes 12 de diciembre del año 2022, en Horizonte Agropecuario Bolivia, desarrollaremos los siguientes temas. Informe de la Asociación de Avicultores sobre el impacto de la sequía para los productores y la provisión de pollo y huevo para fin de año. La Confederación Agropecuaria Nacional, Confeagro, se reunió con diferentes sectores productivos de Bolivia para manifestarse sobre los casos de avasallamiento. Manifiesto de Fegasacruz, que exige acciones urgentes de autoridades nacionales para evitar enfrentamientos a causa de los avasallamientos en la región. Acompáñenos y está atento que enseguida iniciamos con la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional. Donde, solo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Horizonte Agropecuario es auspiciado por... Radio siempre informando. 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 Gracias por ver el video.